No hay nadie como tú, no hay nadie Señor que haga lo que tú haces Hemos visto Señor como tu mano poderosa se mueve Señor lo vemos, no solo la sonrisa de un niño Sino también lo vemos Señor cuando estamos Tus santos aquí reunidos Como tú Señor ha sido maravilloso lo trae a la mano Lo vemos aquí Señor porque no sabemos qué situación difícil ha ido Lo vemos aquí Pero no nos tomamos el tiempo de poder platicar No pude reconocer que tú eres poderoso Entre la presencia del Señor con gratitud Y adoraré de corazón Entre la presencia del Señor con gratitud Entre la presencia del Señor con gratitud Y adoraré de corazón Entre la presencia del Señor con gratitud Y adoraré de corazón Entre la presencia del Señor con gratitud Y adoraré de corazón Entre la presencia del Señor con gratitud Y adoraré de corazón Entre la presencia del Señor con gratitud Y adoraré de corazón Entre la presencia del Señor con gratitud Entre la presencia del Señor con gratitud Y adoraré de corazón Entre la presencia del Señor con gratitud Y adoraré de corazón Entre la presencia del Señor con gratitud Entre la presencia del Señor con gratitud Entre la presencia del Señor con gratitud y su gloria don Jair cuando está cayendo a mi y estas fuentes son en ti y valor y valor y ni su gloria con Dios don Jair y rape y tu gloria con Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!